¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desafortunadamente no somos como los Grammys ni como los Oscars, que hay una academia de 200 o 1200 personas que escogen. Yo creo que eso es un premio que siempre va a tener la polémica si es lo mejor o lo más popular. Y ahí es donde empieza la discusión, porque pues sí, esto tuvo mucha producción, pero esta es la que la gente vota más. Si yo oía al mejor actor votan a William Levy, pues sabemos que es el más popular y que las que gritan son las mujeres, no los hombres. Entonces yo creo que ahí empieza la controversia de quién es quién o qué forma, pero pues eso es lo que le da sabor a los premios. Yo creo que este año se llevaron a cabo muy bien, excepto una terna que decía, mejor actor juvenil salía Carmen Salinas. De todos lados porque apretaron la máquina equivocada, pero fuera de eso creo que se cumplió y se dio un espectáculo con mucho rating que tuvo y la verdad es que sí merecen ellos ser reconocidos. Porque dice que la canción, ¿quién no cantó Bona de Caramelo? Claro. Bueno, Bona Onda, creo que en un momento dado sí hay quien dice que... Versiones de chelas y versiones de... Bueno, bueno. Creo que hay quien dirá que el vivo y que la canción de Sortilegio y que sí la de Alejandro Fernández, pero yo creo que de alguna forma la gente pues la identificó. Todos la cantaron y si no, sus hijos la cantaron y eso pues de alguna forma demuestra que fue la canción que más penetró hacia la gente. Que más poder afrontar en cualquier momento o en cualquier proyecto y poder defenderte bien, ¿no? Y poder hacerlo como se debe y hacer las cosas bien. Sí, eso es como lo dice Eliazar, o sea, ya no eres solamente un actor, un bailarino, un cantante, eres un artista. Un artista tiene la capacidad de poder tocar un instrumento, de poder usar todo lo que sea al alcance de sus manos para cumplir con un mérito. Y en este caso, pues sí, digo, nos han dado la oportunidad de pasar de ser solamente actores o solamente cantantes a ser artistas. Y la verdad es que me ha dado mucho, lo único que he hecho es hacer, ¿no? Ahora sí que crecí con Patita y bueno, pues ya no soy la misma niña que vieron al principio de la novela. Y pues sí, pues la verdad es como dicen de lo del vestido de la novela, es igual como me he visto. Yo creo que es algo que a mí me gusta y que también me gusta a la gente, ¿no? Entonces, conforme voy creciendo, voy también cambiando como me he visto y así. Entonces, es algo que me gusta y que también a las chavas les gusta. Entonces, si es algo que debo de hacer, pues lo voy a hacer. ¿Te gusta considerar que a vos hijos, ¿cuál, qué es la novela? Pues, no. Pues la verdad, mira, no sé a ver cómo responderte esa pregunta, pero lo único que sé es que tenemos que hacer el disco. Es que es increíble que lo tiene que comprar. Gracias. Y pues tengo planes de película. ¿Película para cuándo, más o menos? Creo que empieza a que ir más del mayo. ¿Cuál? No puedo decir, es una sorpresa. Y yo creo que cuando ya esté súper segura, ya lo diré. Gracias. Elia Sari y Danauta, te hablaban de romance después de que los vincularon sentimentalmente. O sea, que están juntos, ¿qué pueden decir al respecto? Y bueno, ustedes como chavos, ¿cómo canalizan a gente tan joven en estos comentarios? Bueno, yo como siempre lo he dicho yo en estas entrevistas, creo que ninguno de mis colegas y todos mis compañeros que trabajamos en esto estamos exentos de que siempre nos vinculen con... No sé, o sea, siempre quieren vincular a los protagonistas de las historias de alguna manera u otra. No es la primera vez ni la última vez que pasa, ¿no? Y pues yo creo que ninguno estamos exentos a que pasen estas cosas. Y como siempre nos dicen, ¿no? Tenemos que también acostumbrarnos a este tipo de cosas, ¿no? Son como ya parte de nuestra carrera. Claro, y también igual el público, ¿no? Lo que quiere, lo que está viendo en pantalla, lo quiere ver a la realidad. Pero en realidad no pasó ningún sentimiento más allá de la noche. Es que es mi amigo. No, somos super amigos. No, nos queremos mucho, la verdad. Yo creo que somos una gran familia todos. Y yo creo que, mira, yo me llevo muy bien con todos mis compañeros. Yo a todos los quiero y a todos los abrazo. Entonces, yo creo que Néstor pasó con Elazar, que soy muy cariñosa con todos igual. Entonces, quisieron hacer como el romance entre Patito y Mateo. Pero sí, Patito y Mateo siguen enamorados de andar por ahí. Pero no, es un chisme Es correcto Para caballeros y para mí Y lo vuelvo a decir, es un rotundo No, no lo haría Sinceramente no es la No es el símbolo que quiero ser Para nadie, ¿me explico? A mí me gusta el hecho de que haya llegado Hasta donde he llegado o que tengo 19 años De carrera y se me ha reconocido por mi trabajo Entonces espero que siga así ¿Esto también se debe a tu bebé? Que está chiquito todavía No, no tiene nada que ver O sea, obviamente Omar es muy importante En mi vida y todo Pero si yo tuviera deseos de hacerlo Aunque Omar estuviera chiquito o lo que sea Si quisiera hacerlo, lo haría Eso no tendría ningún problema Pero no es la manera en que yo quiero trabajar ¿Me explico? No es el símbolo que quiero ser para nadie Me gusta el hecho de que se reconozca mi trabajo Y que les guste mi chamba, ¿no? Y que por mi chamba ven la tele O por mi chamba hay una página de internet Que visitan O por mi chamba corean las canciones Entonces esa es como mi tirada en la vida Si llevo 19 años haciendo esto Y siguen reconociendo mi trabajo ¿Por qué no otros 19 o más? Bueno, pues ahora sí, mira, ¿qué te puedo decir? Las fotos que hice, las hice con... me encantaron Ahora sí que también fue con autorización de Luis Con autorización de mis padres ¿Por qué? Porque dije, ok, me gusta Entonces, ¿quién? Pues fue un equipo maravilloso que me hizo ser una de las mismas guapas Y pues eso me encantó muchísimo, ¿no? Y me cuidaron mucho en la revista Y yo sé que fue un escandalazo Pero ¿quién no se pone traje de baño? ¿No? ¿Quién no se pone? Sí, yo sí estoy a punto de posar De hecho va a salir el próximo... No, no, es para nada Yo creo que si algún día... Ahorita tengo 14 y si la hice Claro que las volveré a hacer durante, más adelante Pero por ahorita, no Yo quería mencionar algo al respecto Cuando nos invitaron a la revista En la que salió a hacer unas fotos Nos creo que eran las fotos de las 10 chicas más bellas Hicieron un shooting en una alberca Bueno, en una alberca Se sacaron fotos todas De alguna manera yo creo que La imagen de muchos Pensando de la niña de las prensas a esa Me choqueó un poco Pero las fotos no tenían absolutamente nada Yo creo que fue más Digo, no sé, hasta me gusta aprovechar eso Pero yo creo que Si algo hacemos, somos respetuosos Del ejemplo que estamos dando en la tele Que son las cosas más difíciles Que la chavita que ve No va a imitar a la Patito del traje de baño Nos dio publicidad Cosa que no... Al contrario Y aparte nos vimos a Acapulco Hacer la boda de la mamá de Patito Y Patito también Y Patito que estaba en el traje de baño Como todas O sea, no hubo... Yo no... Yo creo que según como lo ves Y como lo interpretas Yo creo que muchas veces Si estamos buscando Más allá de lo que es Y creo que Lo que hay que reconocer Es el talento actual de ellos La forma en que se desenvolvieron Y sobre todo Que ante todo mundo Siempre tuvieron una sonrisa No hubo niño al que le dijera No a una foto Y ya me imagino que yo Que no soy artista Rápido ya estoy histérico Porque me... Que el autógrafo Y que no sé qué Y de repente Tu vida Se vuelve muy difícil Yo digo que la vida de un artista Es muy... Estás encarcelado En la que estás en la mira No puedes salir a ningún lado Todo el mundo se está vigilando Tienes que ser amable Porque el momento en que no eres Ya te dice que era una chocante Ya te dice que ya se la subió Ya te dice que ya se la subió